¡Salud! ¡Para toda la familia Camacho y Garcina! ¡Arriba Teclobazcauá, que lo mire! Dos más veces de carnaval, tus frijoles y mascaritas, dos hombres que son bonitas, que nunca voy a olvidar. Dos más veces de carnaval, tus frijoles y mascaritas, dos hombres que son bonitas, que nunca voy a olvidar. ¡Arriba Teclobazcauá, que lo encuentre lejos nunca me olvidó de ti! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bueno querido, de tu gusto me voy a hablar, siempre te visitaré! Ya con esta me despido, me voy para la capital, adiós que tomas Caguaca, adiós mi tierra mata. Ya con esta me despido, me voy para la capital, adiós que tomas Caguaca, adiós mi tierra mata. ¡Arriba Teclobazcauá, que lo encuentre lejos nunca me olvidó de ti! ¡Arriba Teclobazcauá, que lo encuentre lejos nunca me olvidó de ti! ¡Arriba Teclobazcauá, que lo encuentre lejos nunca me olvidó de ti!